Desde que Barcelona dejó libre a Messi, no pudo volver a competir a ese nivel de forma internacional. Es por eso que, en este mercado de pases, cerró dos refuerzos de lujo, ilusionándose con volver a competir en la Champions, en la que en la primera temporada sin Messi quedaron afuera en fase de grupos, y en la siguiente también, pero por lo menos cayeron en Europa League para quedar eliminados luego con el Manchester United. El primer refuerzo es el portugués Joao Cancelo, que llega procedente del Manchester City, aunque la última temporada estuvo a préstamo en el Bayern Múnich. Un lateral muy interesante, que te puede jugar de lateral por derecha, de lateral por la izquierda, por más que es diestro, utiliza muy bien la pierna izquierda, y además puede aparecer más adelante en el ataque, hasta en puestos de extremo. El club quiere agradecerle el esfuerzo económico realizado y su deseo de vestir la camiseta del Barça, fue lo que manifestaron al anunciar el fichaje de Cancelo, que ahí lo vemos con la ropa del Bayern Múnich, club en el cual estuvo a préstamo la última temporada, pero decidieron no utilizar la opción de compra que estaba avaluada en 75 millones de euros. Se va a reencontrar en Barcelona con un ex compañero suyo también del Manchester City, Ilkay Gundogan. Gundogan se fue del City porque le ofrecían nada más que la renovación por un año de contrato, él quería por dos, y Joao Cancelo distinto. Se fue del Manchester City, tiene contrato todavía, pero lo van prestando, porque informan en Inglaterra que tiene una relación irreparable con Pep Guardiola. Y es por eso que primero se fue a préstamo al Bayern Múnich y ahora recala por un año en el Barcelona. Y otro refuerzo de lujo que llega al Barça es en la ofensiva. Joao Félix, el portugués que ilusionó al Atlético de Madrid con su llegada desde Benfica en 2019, a cambio de 125 millones de euros, pero que no terminó de encajar en el engranaje de Diego Pablo Simeone, probablemente porque no se esfuerza demasiado en el retroceso y es por eso que le fueron buscando salida. No lo pueden vender porque no hay club que ofrezca una cifra similar a la que pagó el Atlético de Madrid en su momento, pero sí lo pueden prestar y por mucho dinero. La temporada pasada lo prestaron al Chelsea y el Chelsea únicamente por tenerlo un año jugando en su equipo pagó 11 millones de euros, una millonada, y el Chelsea lamentablemente no logró ningún objetivo, ni con Joao Félix ni con Enzo Fernández, espero que tenga distinta suerte esta temporada con Pochettino en su banco. Préstamo por un año también, el de Joao Félix en Barcelona, sin opción de compra. Decían en España que no era prioridad para Xavi, pero un jugador de este talento, si lográs que tenga constancia, ¿cómo no quererlo? Me encantaría jugar en el Barça, había dicho Joao Félix y seguramente después de esta declaración se realizó el pase o se aceleró la posibilidad del pase. Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Siempre fue mi sueño desde niño, es lo que declara cada jugador, después vemos si es cierto o no, pero lo que declara cada jugador que está por unirse a otro equipo. Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí, fue lo que había dicho. Relegado en la consideración de Simeone, llega Joao Félix al Barcelona.